Hola amigos de YouTube, en estas fiestas les queremos desear junto a Juan Cruz Sánchez de Laico y quien les habla, Alejo de Dovitis, como ya hemos hecho muchas felicidades. Y en medio de estas fiestas ha habido un evento estelar que se ha desarrollado en Qatar, que es el Mundial de Rápidas y Blitz. Y vamos a hablar especialmente del Mundial de Rápidas, donde Vasily Ivanchuk, yo no quiero decir que dio el batacazo porque Ivanchuk siempre lo consideramos como uno de los grandes jugadores de los últimos 20 años, y de hecho el único que pudo ganar un torneo en Linares por delante de Karpov y Kasparov, ganándole en el respectivo torneo las sendas partidas a tanto a Garry como a Anatoly. Así que es una sorpresa media, porque uno pensando en Karsen, en Weiji, en Neponiabchi, en Grischuk, que son especialistas en partidas rápidas y semirápidas, uno no lo tenía Ivanchuk entre los posibles ganadores, pero no por falta de nivel, sino quizás porque es un poco más grande de edad y porque uno no esperaba que entre tantas estrellas la de él brillara más. Pero dentro de este torneo hay una partida clave en lo que fue la confianza de Ivanchuk y el nivel de juego que desarrolló, que es la séptima ronda. Recordemos que Korov arrancó con 5 en 5, luego fue bajado por Aronian, Ivanchuk se fue acercando y ya después se quedó siempre en la punta o cercano a ella, hasta la ronda 15, donde terminó con 11 puntos sobre 15 fechas. La ronda 7 lo enfrentó en la mesa 1, ni más ni menos que con Magnus Karsten, llevando las piezas blancas Basile y Ivanchuk. Y si ustedes se toman la molestia de ver las partidas Karsten y Ivanchuk, van a ver todas partidas buenas, rápidas, semirápidas y pocas tablas. Generalmente o gana Karsten o gana Ivanchuk, pero siempre hay una lucha denodada y generalmente la partida se define y no termina en un equilibrio. Vamos entonces a la partida, Ivanchuk juega peón dama, ustedes saben que Ivanchuk juega peón rey, peón dama, Karsten elige la defensa eslava, e Ivanchuk juega con dama c2, evitando las líneas tradicionales con caballo c3. Karsten juega semieslava, Ivanchuk juega caballo bd2, caballo bd2 puede tener la intención de jugar e4, así de manera sorpresiva, como también volver a los esquemas de catalana con g3, alfil g2, y quizás Karsten ha elegido un esquema que es muy sólido, pero no es el que más le gusta contra la catalana, entonces jugó d por c4, que es una jugada que tiene sus bemoles. Si el blanco toma con dama, el negro juega b5 y alfil b7, pero el blanco toma con caballo y el negro reacciona al estilo gambito de dama, cuando uno come y tras comer mete c5. Pero acá Ivanchuk come, que es una jugada que parece rara, porque uno dice, le desarrolla el alfil gratis, pero inmediatamente con a3 genera una molestia grande, que es cuando Karsten en roca viene b4, alfil e7 y alfil b2. Y fíjense que el negro ya está incómodo, porque le cuesta sacar bien las piezas, y el blanco tiene para molestar con torre d1 y con e4. Karsten jugaba más e7, amenazando tal vez b5, entonces el blanco defiende su dama para que no le quede en el aire, caballo bd7 y e4. Y acá, la verdad que Karsten toma una decisión que yo creo que es desacertada, probablemente la mejor jugada sea b6, pero si b6 es muy interesante alfil de 3 con idea de e5, entonces Karsten decide jugar b5, le hacen caballo a5, cambia damas, come el peón central, pero ahora le comen el peón lateral, y en teoría esto debería ser mejor para el negro, sin embargo el blanco tiene una mayoría muy buena de peones en el flanco dama, y acá hay un alfil que va a tener severos problemas para salir. Entonces el centro de peones, que es tan valioso, cambiada las damas, y ya no habiendo tantas posibilidades de atacar, ya no tiene la misma fuerza. Caballo b6 jugó Karsten, alfil c6, torre b8, enroque, y fíjense que seguimos con el mismo tema, el famoso alfil de c8 que nos sale. Caballo b6, torre d1, noten que todas las piezas blancas están jugando de una forma óptima, el caballo de a5 que está en el lateral amenaza a entrar en c6 en cualquier momento, es un caballo peligrosísimo, y torre d8 no sé si es una buena jugada porque se expone a lo que va a venir. Tal vez la jugada negra debió ser f6, para evitar alguna entrada en e5, y que va a ser muy peligrosa. Tras torre d8 vino caballo e5, y contra f6, claro, Magnus habrá esperado que el caballo se retire, sin embargo, Iván Chuka hace una jugada espectacular, como alfil f3, amenazando una entrada mortal en la casilla c6. De pronto, no solo es el golpe táctico, sino que la jugada caballo c6 es inevitable, entonces Karsten come, le juegan caballo c6, juega alfil b7, y acá comer la torre le daría al blanco un buen final, pero el mejor final es comiendo en e7, y contra rey f8, alfil por e5 es una jugada maravillosa, porque si el negro come el caballo, aparece torre c7 jaque, y tras torre d7, cae el caballo de d6. Entonces, Karsten está en una posición crítica, con tan solo 22 jugadas, jugó caballo bc4, le hicieron alfil por d6, y ahora caballo c6, y acá técnicamente está perdido, porque tiene que dar su alfil, y tiene peón de menos, peor estructura, y el alfil contra caballo, habiendo juego en ambos flancos, es realmente ventajoso. Caballo b5, torre por d8, y torre a6. El blanco tiene defendido el mate al fondo, tiene defendido a3, el negro juega torre c8, el blanco se da un aire tranquilo, torre c7, y alfil g4 es muy buena, porque no tengo como defender al peón. Si el rey va a f7, me comen de alfil, si el rey va a e7, me comen de torre, siempre con jaque. Entonces, e5, torre a5, caballo d6, y torre por e5. verdaderamente acá, Magnus debió estrechar la mano, del genio de Ucrania, pero, jugó caballo c4, torre f5, y torre f3, para defender los dos peones de más, caballo e5, torre e3, y acá, la jugada que siempre pregona, el gran maestro Pano, abanicando, los avances de caballo, el alfil, a dos casillas, en la misma columna, h6, f4, torre c, c1, rey f2, el negro no tiene jaques, no tiene nada, relevante para complicar, jugó caballo d7, alfil f3, torre c2, rey g3, torre a2, el blanco tiene todo defendido, ni siquiera hay amenazas que salvar, torre d3 jaque, rey e7, torre c3, para mejorar, la torre y amenazar, torre c7, rey d8, rey g4, torre d2, y torre c6, como dijimos, esta posición, ya no ofrece esperanzas, jugó torre d3, otra vez, la torre va a6, atacando y defendiendo, caballo fue 6 jaque, el rey blanco se sigue metiendo, dos peones de más, el alfil mejor que el caballo, y el rey blanco superior, al rey negro, por lo tanto, es una posición de ventaja totalmente decisiva, y como si fuera poco, Ivanchuk juega en los dos flancos con g4, caballo e8, g5, el negro cambia peones, y juega caballo d6, como muchas veces le digo a mis alumnos, el jaque del honor, porque el negro está totalmente perdido, rey g6, caballo b5, torre a5, caballo d4, acá quizás hasta torre d5, deba ganar, pero no tiene sentido dar el alfil, y más cuando hay una jugada tan fuerte, como esta, que toca la torre, y la torre tiene un problema, porque si juega torre c7, aparece torre d5, y entonces ha de caer el caballo d4, si juega torre d6, que sería la jugada, rey por g7, es directamente una ventaja, que no se puede ni mirar, hay que directamente abandonar, como hizo en esta posición, Magnus Carse, más allá de que Iván Chuk, jugó partidas muy buenas, y quizás alguna no tanto, como la que perdiera con Neponiabchi, yo creo que esta partida, concertaba el interés del mundo, porque era jugar contra el campeón mundial, que había demostrado, y que siempre lo hace sus habilidades, en partidas rápidas, en el desempate del match con Karia King, e Iván Chuk una vez más, demostró su vigencia a los 47 años, y que en ajedrez, el que realmente ha estudiado, sabe, y tiene una buena base, no solo táctica, sino también posicional, puede presentar batalla, contra cualquier rival, una gran victoria de Iván Chuk, que creo que empezó a cimentar, su confianza, y su empuje, hacia buscar el título, mundial de rápidas, que después consiguiera, al terminar el torneo, ojalá les haya gustado esta partida, les mandamos un abrazo grande, tanto Juan Cruz, como yo, y no se olviden, que vamos a grabar, otros videos, relacionados con los jugadores argentinos, y con la partida decisiva, de lo que fue, este mundial de rápidas, en Qatar 2016, un abrazo, y hasta la próxima. y hasta la próxima.